Y a por la segunda victoria en esta segunda jornada de la Champions. Vamos, tío, vamos. Tengo ganas de Champions contra el mejor equipo de grupo. Dándonos a nosotros. Otra vez mayo, rival del grupo, mejor dicho. El mejor equipo de grupo somos nosotros. Y vamos a por ello, tío. Arsenal-Sevilla con Endussi. Contra nuestra posición de... de Wilfred en Didi. Y con mucha polvo en arriba. Porque estamos empezando a carburar. Quitando ese empate de Andrés Ozan. Que... Pues ha sido lo que ha sido. Parece que de arriba empezamos a carburar. Tuele Sevilla. Jordán con Munir. Balón a banda para Pozo, que la pierde. E iniciamos jugada otra vez. Balón largo y fuera de Sule. Tantos y tantos balones largos y malos de Sule. Pero no es el primero que da, sí. Juega Munir. John Jordan. Corta a Koulibaly. Ojo que podemos salir ahora, eh. De Jong buscando a... Rashford. Mete para adentro Marcus Rashford. Deja para PP. Este con Wan-Bissaka. Wan-Bissaka al centro. Segundo palo. Gol de... Mason Mount. Un... Joder, qué rápido. Tío. Así sí, tío. 1-0. Perfecto. Perfecto. Vale, vale, vale. Este es el nivel, eh. Este es el nivel que yo quiero en mi equipo. Este es el juego que yo quiero ver en mi equipo. Qué bien cortado ahí a Gendusi, eh. A Gendusi no le pesa, no le pesa el escudo. Ni la responsabilidad de ser titular. Wan-Bissaka atrás con Sule. No busques el arco, eh. Vale, bien. De Jong. Con Gullibaly. Ahora es que tú sí, con De Jong. Pase para Mason Mount. Qué ojo, que tenía espacio, eh. Llega a tirar un segundo antes. Y lo mismo... No la paraba Klitsch. Acaban de tirar un... Un cohete. No sé qué celebra. La Navidad, supongo. Ojo que juega el... Sevilla lo intentaba munir atrapado. Lleno. Balón arriba. Y la gana... La gana... Como vean. Claro, como vean es más alto que la caseta. Alguno por arriba se puede llevar. Ahora el Rashford en banda incierta. Busca apoyos. Deja para aquí en Tierney. Tiene que pierde delante de los campos. Pero se ha quedado en nuestro favor. Tierney de nuevo. Busca apoyos. La gira para Sule. Por ahora con Frenkie de Jong. Abriendo para Wan-Bissaka. Atrás con Sule. Pone presión alto en Sevilla. Cuidado, Sule. Cuidado, Sule. Comisaka para Koulibaly. La gira. Este con Gendoussi. Balón para Guameyang. Guameyang con Meizomba. 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 Que entra otra vez y que hace el segundo. Dos. A cero. En el Emirates. Dos a cero. Contra el Sevilla. Uy, buen resultado del descanso. Preparaos para ganar los que habéis apostado por nosotros. Por el Arsenal. Lo de los points esos, William, no son... Esos son los puntos, pero de otra cosa. Son de Stream Elements. Eso creo que lo voy a quitar. Porque claro, eso lo hice para que pudieseis hacer apuestas. Pero claro, ya me han permitido hacer apuestas. Desde el propio Twitch. Desde el propio servicio de retranscripción de Twitch. Así que ya esos puntos no tienen mucho sentido. Creo que con eso también se pueden hacer sorteos. O se puede hacer algo. Pero no sé si el propio Twitch te deja hacer sorteos con puntos del canal. No lo sé. Lo de Stream Elements. No sé si lo quitaré, pero bueno. Ahora mismo no tiene... Ahora mismo no le hagáis tampoco mucho caso. Eso, mande. Le pase al espacio para PP. Por esto ha sido fuera de juego. Un segundo antes y... Y era medio old. Iba solo. Transfer con Mason Mount. Balón de Benducic. Con Mameyang. Está Mason Mount con Koulibaly. Con Mameyang. Vamos a ver con De Jong. De Jong con Mason Mount. Y Mason Mount que hace un hat-trick. Pero bueno, Mason Mount. Pero... Pero... Pero qué es esto. Pero qué es esto. Y Mason Mount que llegó... Llegó como un fichaje del reto. Porque si no, yo no habría fichado a Mason Mount. Ya que lo tengo en el Chelsea. Empezó ahí como suplente. Luego vamos cambiando con Ozil. Pero es que ahora... Está dominando. Está dominando. El equipo es suyo. El equipo es de Mason Mount. ¿Qué partido está haciendo? ¿Va a sacar a Bale en punta? Es que no quiero quitar a Mason Mount. Es que no quiero quitar a Mason Mount. Bueno, vamos a sacar a Bale en punta. Pero como voy a quitar a PP... Meto a Bale en la derecha y a Martinelli en punta. Y como último cambio... Pues mira, Saliba. Saliba en defensa. Saliba que vaya teniendo minutos. Estamos ganando... Y destrozando al Sevilla. Con Ozil. Estelar. Me ha echado seis veces el bot. Tengo que arreglarlo eso un poco. Tengo que... Terminar de ajustarlo un poco. Mount me va a dar mil puntos. Sí, sí, sí. Mount. Increíble. Esto no lo he quitado. A ver si... No sé. A ver si marca alguno más. O da alguna asistencia. O algo. Bueno, el Sevilla ya... Ha acabado, ¿no? Ya el Sevilla... El Sevilla hundido, ¿eh? Porque... Pierde dos partidos en dos jornadas. Ojo, ¿eh? Eso, Mount la deja ahí muy bien para... Martinelli. El pase de Martinelli no ha sido bueno. Pero recuperar rápido que en Ducir. De John ahora... Tengo que arreglar. Dark, feliz Navidad. No me he podido pasar antes. Pero veo que llevas tres horas. Ahora veis hoy un especial cinco horas. Bueno, no sé si especial cinco horas. Yo lo he dicho. Hoy... Estoy aquí a gusto. Y mientras estemos aquí en directo. Este es el directo activo. Vale, no quiero ver el chat parado. Si veo el chat parado, de repente veo que empiezan a bajar los espectadores y eso. Yo corto directo. Pero si estamos así animados, podemos estar cuatro horas. De momento cuatro horas, ¿vale? De momento cuatro horas. Y ya según vayamos viendo, pues si podemos estar más tiempo... Joder, es Navidad. No tengo nada que hacer, ¿no? No tengo nada que hacer. Así que... En principio, eso. En principio... Llevamos ya más de tres horas. Creo que cuatro horas vamos a estar seguro. Y ya dependiendo de si yo voy viendo que el chat está activo o que tenéis ganas de que siga aquí en directo, pues podemos seguir más. ¿Has hecho fichajes hoy? Hombre, por supuesto. Y el ITES, por supuesto. Estamos ya en octubre, casi. Bueno, octubre, casi. Mira, Runalson, le voy a pedir cuatro millones solo, ¿vale? Cuatro millones. Cuatro. Cuatro. Cuatro y te lo llevas. Cuatro y te lo llevas. Runalson, madre mía, la que lió el otro día de... Vi el resumen. Partido de Carabao Cup, ¿no fue? Qué desastre de Runalson. No recuerdo ahora contra quién fue el partido del Arsenal, pero qué desastre. Mira, te hago un resumen. Te hago un resumen. Te hago un resumen desde aquí, que es lo más rápido. Lo último creo que fue la venta de la cassette. Lo último del anterior directo. Hemos fichado a Marcus Rashford por votación. Yo habría fichado al Kun Agüero, ¿eh? Yo habría fichado al Kun Agüero, pero ha ganado por votación Rashford. Y está bien. Está haciendo lo bastante bien el Marcus Rashford, que ha llegado con 86 y está ya en 88. Estamos... Todavía no hemos llegado a octubre. Thomas Partey se ha ido por 115 millones. El United ha pagado muy bien. Sustituto, Frenkie de Jong. Y Frenkie de Jong, ojo, eh. Ojo, Frenkie de Jong, como está. Está a tope. Ahora hago eso. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. No salteréis. Medley se ha ido cedido. Cedric 12 y medio ha salido. Smith se ha ido cedido. Nelson ha cedido. Gabriel 50 millones al Villarreal. No he fichado a nadie. He recuperado a Saliba, a Willem Saliba, de la cesión para sustituir a Gabriel. Y ha salido Torreira por 80 millones y ha llegado Will Fren Didi por 95. Vale, eso es el resumen. El equipo titular está tal que así. Y mientras tú vas echando un ojo a ese 11 titular, pues yo voy a poner aquí Prediction. Vamos a ver. Vale. Elegir resultado. Ha ganado el Arsenal. Completar Predicción. Vale. ¿Seguro que el Arsenal es el resultado correcto? Pues claro. Vale. Los espectadores que hayan acertado recibirán 1.362 puntos de canal. Vale. Pues ahí está. En principio tiene que salir por ahí por el chat que el resultado de la predicción es el Arsenal. Hemos ganado nosotros. Y... Pues habéis ganado... A ver, mira. Aquí vienen ahora detalles. Clarán Cobanegas y dos más ganan 1.362 puntos del canal. Vale. Pues ahí está. Ahí está, vale. Habéis ganado la predicción. No sé si podría hacer ahora otra predicción. Pues sí, ¿no? A ver. Es que contra Porto yo creo que vamos a ganar, seguro. El próximo partido... Uy, el próximo partido gordo es este de Liverpool, ¿eh? Este de Liverpool es el próximo partido gordo. Así que cuando vayamos a llegar a ese partido, pues... Eh... Pondré también otra predicción para que podáis apostar. Y ahí yo creo que contra el Liverpool sí habrá... Más variedad. Contra Sevilla habéis apostado todos por mí. Pero contra el Liverpool creo que ahí... Ahí la cosa sí estará más... Más dividida. Jugadores con compromisos internacionales... Tío, esto es una broma, ¿no? Con el Inter llevo... No sé cuánto tiempo he estado esperando. La oferta de Italia no ha llegado y llega aquí. Creo que no tengo ningún italiano. Creo que no tengo en plantilla ni un solo jugador italiano. Tengo uno. Ah, joder, Buffon, claro. Tengo a Buffon. Buffon. Es el único italiano que tengo. Increíble. ¿El Aston Villa es quinto, simulación visual o qué? Sí, ¿no? El Aston Villa ha comenzado fuerte, está quinto. Vamos a ver este partido de simulación visual. Justo antes del parón de selecciones. Y Mason Mount, al que yo no he querido cambiar antes, ahora está cansado para jugar. Bueno. Tómatelo con calma, Mason. Tómatelo con mucha calma porque el partido de antes contra el Chelsea, contra el Sevilla, ha sido espectacular. Creo que no voy a hacer ningún calma más. Nada, estamos bien así. Estamos bien así. Nos enfrentamos a Aston Villa. En Villa Park, ¿no? General Emirates. Somos locales. Vamos, al lío. Ojo, ojo, ojo. A ver, a ver, a ver. Yo ayer vendía a Gerard Moreno que subía a 88 de media a los 32 años por 145 millones al Barça. Ojo. Estos capítulos fácilmente se pueden estar subiendo a YouTube a finales de enero. Tengo ya vídeos programados del Arsenal para febrero. En contados de hoy. Así que... Igual estos vídeos son para finales de febrero. Todo enero. A ver, yo estoy priorizando el contenido de Twitch. Estoy priorizando el contenido de Twitch. Y después en YouTube lo estoy subiendo... Ya lo expliqué en su momento. Estoy subiendo. Por un lado, Chelsea e Inter. ¿Vale? Son dos series. Que subo siempre el mismo día. Y después subo el Madrid. Y subo o Arsenal o Football Manager. Pues... Pues claro, como algunas veces subo Arsenal y otras subo Football Manager. Y puedo hacer en una semana un directo de cada cosa. Pues evidentemente se va atrasando y se va atrasando. Y... Tengo vídeos ya del Arsenal para febrero. De hecho, se... O sea, es que imaginaos la situación de estar subiendo yo un vídeo en mitad de febrero del modo carrera del Arsenal. Y que esté yo con el grupo de Navidad. Es que va a ser surrealista, ¿no? Es que va a ser surrealista, ¿no? Completamente atemporal. Igual que, por ejemplo, el... La serie de Pokémon, ¿no? La serie de Pokémon que estoy publicando ahora es del año pasado. Hace un año. La serie está grabada hace un año. Es atemporal. Igual que... Estos días me he pasado el Tomb Raider. Pasé el Tomb Raider en dos o tres días esta semana. El Tomb Raider igual lo subo... No, igual no. Lo voy a subir en 2021 seguro. No sé cuándo, pero... 2021. Y 2021 puede que ha avanzado, ¿no? Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho Guameyang. 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 Viniendo a recibir. Dando el balón al espacio a PP. Y ya PP que le ha puesto al segundo palo para Rashford. Que ha hecho el primero. Muy, muy buena la jugada. Out of context. Sí, completamente. Completamente. Uf, aquí preguntas del Ultimate Team, Borja. Pues no sé. ¿Qué te cuento del Ultimate Team? Hay una página, Footbeam. Ahí puedes ver el precio de los jugadores. Puedes ir comparando jugadores con los atributos y tal. No sé. Intento tener un equipo rápido. Porque se juega a correr, básicamente. Este juego es un juego de correr y ya está. El cuerpo ya te está pidiendo nuevos motocarrera diferentes. Sí. Sí, sí. Vengo ya comentándolo. Al Inter le queda... Vamos a hacer dos temporadas. Dos temporadas del Inter, dos temporadas del Chelsea, dos temporadas del Arsenal. El Madrid seguirá porque el Madrid es eterno. Pero esta serie en Madrid, Chelsea, Inter, Arsenal. Van a durar dos temporadas y vamos a empezar retos nuevos. Modocarrera nuevos. Tengo muchas ganas del modo carrera de cambio de su posición. Y... Y eso. Y eso. Y al Inter le queda un directo. El Inter... Hoy estamos a... ¿Viernes? ¿Es viernes? Sí, hoy es viernes. Pues es bastante probable que esta misma semana que vemos el modo carrera del Inter. Es muy probable que esta misma semana que vemos el modo carrera del Inter y... Y no sé si la semana que viene, si no es la semana que viene o la siguiente, pues empezaré el modo carrera de cambio de su posición. ¡Vueldo a Gommayán! No me he enterado. He sido de córner. Me había parecido que la saqué de puerta. ¿Me ha marcado de córner o qué? No me he enterado. Pues a Willock. Willock con Rashford. Madre mía, madre mía. Que de repente reventamos aquí a la Stombiella en dos minutos. Pues partido cerrado. Partido cerrado. Willock. Que lo ha hecho bien en esa última jugada. Y... Koulibaly descansa. Y el último descanso va a ser para PP. Y entregar a Zbale en la derecha. Listo. Pues partido finiquitado. Doblete de Rashford en el de Bommayán. Y tan contentos que nos vamos a... Al parón de selecciones. Con otra victoria más. Con goleada, además. Contra a Nostone Vila. Estaban bien posicionados. Muy bien. ¿Me diste cuenta que hace un año, cuando grabaste la serie de Pokémon Escudo, te acababas de pelar igual que este año? Pues sí, eh. Sí, sí, sí. Increíble, tío. Increíble. Parece que lo he hecho a propósito, pero no, eh. Bueno, 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 bueno. Hat-trick de Marcos Rashford. El primer hat-trick de Rashford. Con la camiseta del Arsenal. Bien, tío, qué bien. Para su moral. Perfecto. Perfecto. Ha coincidido, eh. Lo del pelo ha coincidido, que el año pasado estaba trabajando y... Y la verdad que me molestaba mucho cuando me duchaba por las mañanas, se me quedaba el pelo como muy mal. Y dije, pues me rapo. Y este año, pues ha pasado que empecé a tener el pelo largo y dije, no me apetece dejarme el pelo. Y dije, pues me rapo otra vez. Rame. No. No ha habido mucho misterio, la verdad. La serie del Inter me recordó un poco a la del Wolfsburgo. Un poco sí, eh. Un poco sí. Un equipo así del segundo nivel. Al que de repente lo llevamos a ganar la Champions. El 22 central sube más rápido de media. Ya lo he comprobado en tres modos carreras diferentes. Y el otro día me pasó una cosa muy rara. Trincao me subió de 87 a 94. Cambiando la posición de extremo derecha de MCO. No es que sea otro bug. Sino que la valoración del jugador depende de la posición. Y de los atributos que tenga para esa posición. O el Trincao era... Tenía muy buenos atributos para ser medio centro ofensivo. Y es por eso que al hacerle cambio de posición, le ha pasado eso. A nosotros nos ha pasado antes con uno del filial. Que era medio centro defensivo. Pero no tenía defensa. Lo he cambiado a medio centro. Y ha subido en nueve puntos de media. No creo que sea un bug eso de Trincao. Simplemente es eso. Es un jugador que realmente tiene unos atributos para jugar como MCO. Y no como extremo derecho. Y es por eso que te hace un cambio tan brusco. Pues eso de NDD... Vamos a ir entrenándole poco a poco. ¿Vale? Poco a poco. El tema de rendimiento defensivo. Filigranas. Pierna mala. Una vez tengamos todo eso. Podríamos mirarle... El cambio a central. Pepe saldrá la Lazio. Cinco millones y medio. Vale. Vale. Cuatro millones no son... Perfecto. Bueno, a ver. Preferiría más, pero... Como preferir, prefiero que salga. Así que... Cuatro millones y al carrer. Y aquí mi amigo Gareth Bale. Al que le vamos a hacer el cambio de posición a delantero centro. Simplemente para que cuando juegue, pues no me esté diciendo tonterías. De... Oye, no. Que la prensa dice no sé qué. Dame cuenta es tu vida. Mira. Además sube un punto de media. Así que perfecto. Y vamos a empezar a subirle a Gareth Bale el rendimiento ofensivo. Te digo yo que siendo delantero igual es interesante que... Que tenga un rendimiento ofensivo alto. Otra que ha cambiado de posición es Martinelli. Que debería tener ya el cambio de posición listo. ¿Me equivoco? Esperan dos semanas, así que... Finalmente, extremo izquierdo. Mira, sube un punto de media con el cambio de extremo izquierdo. Así que... Perfecto. Y por aquí a Martinelli. Ahí estábamos entrenando. El tema de finalización. Posición de ataques... Sí. Vamos a seguir con esto. Tienen muy molos atributos de pase. Voy a subirle un poquito el pase, eh. Pase largo 45. Pase corto 74. 166. Visión 65. Vamos a mejorar a Martinelli como pasador. No sé si hay algún cambio más de posición. Pero ahí lo veremos ahora. No hay nada, así que avanzamos otra semanita más. El juego, por cierto, ha dejado de quedar semillado. Basta que diga esto para que en los próximos 3 minutos el juego se quede congelado y tenga que salir. Pero espero que no. Cuando los molos tardan en cargar, me da miedo de que se haya quedado pillado el juego. Como para que no te dé miedo. Voy a hacer un guardado, eh. Voy a hacer un guardado que llevaba mucho sin guardar. Runnarson vendido, perfecto. Está bien, porque, claro, no solo es aceptar la oferta, sino que el jugador se vaya, claro. Es que hay veces que no se va. A ver, a ver, a ver. Aquí hay que empezar a hacer limpieza. Stanley Summers, 78 máximo de potencial. Fuera. Oliver Miller. Sam Rowley. Jaxon May. Y creo que he visto otro más ahí de potencial máximo 80, pero... Tengo que echar a alguien, lo he hecho. Han entrado todos. Era el último informe ya. Así que con eso nos quedamos. Ya no voy a mandar más al ojeador. Listo. Tira un emoticono del juego pillado. Vale, me apunto a esa idea, pero... Claro, es que... ¿Cómo hago eso? Tenemos un emoticono de bug. Ea bug. A ver. Creo que es by dark bug. Lo escribo. ¿Qué hay que poner para que salga el emoticono? ¿Hay que poner algo? ¿Hay que poner unas comillas o algo? No me digas que es porque hay que ponerlo en mayúscula. Sí. Es porque hay que ponerlo en mayúscula, vale. Vale, entonces el emoticono del bug. Tampoco se ve mucho, tío. Es que el tema emoticono, claro. Yo lo creo en un tamaño. Pero después hay que verlo en el chat. Hay que verlo después en el chat, tío. Bueno, queda también. Antes de entrar al partido, vamos a ver. Porque Newcastle está séptimo. Después nos vamos a enfrentar al Portola Champions. Tendremos al Barley por ahí. Este es el Millwall. Creo que sí que es el Millwall. Y el Leicester para acabar el mes de octubre. Y aunque es el que hacemos, tío. Está séptimo. ¿Qué hacemos? Volación visual. Volación visual o qué? ¿Qué? Voy a poner el tema de resistencia porque yo creo que hagamos simulación visual o no. Vamos a reservar a algún jugador para el partido contra el Porto. Mira, va a jugar Bale. Voy a poner a jugar a Bale. O a Bajan que descanse. Y después en cuanto a resistencia, pues Kulibaly también va bastante flojo. Voy a poner a Salivar. Y Sule va bastante flojito. También Pepe. Conocción visual. Sevilla-Porto y Galatasaray. Ya hemos ganado a Galatasaray y a Sevilla. Nos queda el Porto en la tercera jornada. A ver, si queréis visual... Si queréis visual podríamos poner incluso a Pepe. Podríamos poner a Pepe aquí. Pepe-Salivar. Y arriba también quitar a Nicolás-Pepe y poner a Asaka que no está jugando demasiado. Vale. Y así quitamos a los jugadores que menos resistencia tienen. Bueno. Meisomadon también tiene poca. Bueno, son varios cambios pensando en el Porto. Espero que no nos cueste caro esto de pensar en el Porto. En este partido contra el Newcastle. En St. James' Park. Newcastle y una aérea. Ha rechonado. Vamos a por ello. Equipos clásicos del Champions. Sí, sin duda. Sin duda. Claro, Salivar tenía un equipo bastante raro. Tiene un equipo muy turco. El equipo es turco. Sé que el equipo es turco. No me vaya a venir aquí alguno a hacer la gracia. Tiene un equipo con muchos turcos en el once. Eso no es habitual. ¿Sabéis? Siempre suele tener muchos extranjeros. Pero bueno. Así se ha presentado en ese partido contra nosotros. No sé si es que su plantilla... Ahora es así. O aquí dentro del juego ha vendido a todos los extranjeros. No sé qué... Qué política ha seguido. Juan Misaka. Jugando para Gareth Bale. Ahora es en video. Queda el valor largo para Rashford. Que va a llegar. Rashford, Rashford, Rashford. Busca el pase para Bale. Bale, 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 Bale. ¿Quién es este Bale? ¿Quién es este Gareth Bale? Bueno, Yerite. Si al final... Si al final Bale va a ser bueno. Yerite. Si yo me he quejado de Bale. Y al final Bale... Y al final Bale. Al final Bale va a ser aquí el mejor jugador. Willock. No tras con NDB. Balón largo para Saka. NDB ha dado dos balones largos. Y los dos han llegado al extremo. Ahí lo dejo. Y con Rashford. Juega Willock. De nuevo Rashford. Balón para Tierney. Y Tierney que entra desde lateral izquierda. Y que marca el segundo. Bueno, pues las rotaciones han salido... Han salido perfectas. Rotaciones perfectas. Porque minuto 18. El partido está... Sentenciado. Y eso no sé si ha sido faltado fuera del juego. Pero hemos evitado que entrase solo. Rashford jugando con NDB. Bale. Con Willock. Luego Gareth Bale. Uuuh. Y Gareth Bale. Madre mía. Vamos a tragar Gareth Bale. ¿Cómo está Gareth Bale? Ha rematado al segundo palo salivar. Pero... Se ha ido fuera. Pues mira. Un tercer gol ya sí que sentenciaría. Porque... En una de estas llega el... El Newcastle de repente te hace una contra. Eh... Se queda solo... Wilson y... Y te marca. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Estaba Saka que la ha dejado atrás en Divis solo. Pero ha despejado... Bueno. Ha tirado contra la defensa. Gareth Bale. Saka jugando con Willock. Sí. Abre para Wambisaka. Wambisaka. Y de nuevo. Balón para De Jong. De Jong con Willow. Willow para Gareth Bale. Gareth Bale que vuelve a marcar el gol. 0-3. Madre mía. Madre mía. Bueno, ¿qué hacemos, tíos? Nos vamos a... Nos vamos a ver. Increíble, tío. Increíble. Realmente increíble. Bueno, Nddydy abre el largo. No va a llegar ese balón. Es el que va a intentar atacar. Pero vamos, que esto está cerradísimo. Con rotaciones. Con los centrales cambiados en media punta. Y dos jugadores arriba. Cinco cambios respecto al once inicial. Y el repaso que le hemos pegado a Newcastle en la primera parte. Es de reseñar. Dos de Bale. Uno de Kieran Tierney. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Pues mira, os digo una cosa. Voy a quitar a los jugadores que estén cansados y que sean titulares. Que tampoco están muy cansados. 83, 88. Cinco de 89. Poco que estén aquí muy cansados nuestros jugadores. Pero bueno, sí que es verdad que podríamos dar descanso porque viene el Porto. Después habrá otro partido de Premier. He quitado a... A Rashford, a Wan-Bissaka. Y el último cambio... Podría ser Kieran Tierney. Con McKinney de lateral. Porque es otra opción. Bueno, McKinney pierde algo jugando de lateral. A ver. En Didi. En Didi pierde tres. McKinney pierde dos. Saliva pierde cuatro. Vale, así. Vamos a dejarlo así. McKinney que va a jugar de la otra vez izquierdo en esta segunda parte. Mainland Ice en la derecha y Gabriel Martinelli en punta. Y yo voy a hacer una cosa, chicos. Necesito ir al baño. Así que cierro micro. Estoy escuchando música, ¿no? ¿Hay música? Y esas son las automotivas. Vale, pues os dejo con la música y os dejo con la segunda parte. ¿Vale? Vais viendo la segunda parte. Yo silencio micro, quito la cámara. ¿Vale? Y vuelvo en un segundo. Vais viendo la segunda parte. Nada de nada fuera del juego, Pierre Ruiz. Tiene apoyo. Como esconde la pelota. Algo se encuentra en los bachillos, Ruiz. Sí, ha salido a calentar varios futbolistas de conjunto local. Y la grada está en Pintores. Gracias, Antonyito. Bando no te despiste de ahora que puede llegar el contraataque. Saque de Mata. El pase no ha salido como él quería. Pepe. Ahí tenemos a De Jong. Se va solo. Nadie que impida la incursión del Arsenal. En Didi. Buena posición, evitando el disparo. Buen pase filtrado. Hola, hola. Ya estoy aquí. Ojalá llegara y le hubieran empatado o hubiera dado pantallazo azul. Ya ha estado feísimo. Muchos años, joder. Es que yo ha sido una meada importante. Es una meada importante. Hola, ¿qué tal? WC Spectral. Es que no sabía qué título ponerle al directo. No sabía si ponerle un título relacionado con el modo carrera. O ponerle algo de la Navidad. Y no sabía qué poner de Navidad. Y de hecho, pues Navidad Espectral. Navidad Espectral porque somos aquí el Valle del Arque Espectre. Pues Navidad Espectral. Bueno, juega Martinelli. Martinelli, Martinelli, Martinelli. Va a ser la última. Gareth Bale dentro del área. No ha tenido tiempo de hacer nada. Y el partido que acaba con 0 a 3. Vale, bueno, no necesitábamos hacer nada en la segunda parte.